¡Hola, madradoreros! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bueno! ¿Y tú, Chélago? Bien, te tenía una pregunta antes que empecemos. Dime. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Entendí. Estoy practicando mi inglés, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Me estás burlando? Estoy muy bien, no estás muy bien porque tu equipo se perdó a los Jaguars. ¡Tan feliz que venía y me echas a perder mi día siempre! A mí sí desde ayer, ¿eh? Entonces... Mejor voy a empezar con los resultados de la jornada 4, pero primero voy a mandar saludos para Dariel Huerta, Jesús Camacho, para Javier Muraire, para Darío Valdés. ¡Muah! ¡Mil besos! ¡Ay! Y otra cosa, y es que me llegó un realito súper padre. ¡Tarán! Es la versión mini del balón de El América del Centenario. Ah, ese lo pones en tu terraza y se asustan las moscas, ¿no? ¿Qué te pasa, grosero? Ah, ¿no? Claro que no. Vean qué bonito está. Es de cuero. Huele delicioso. Pero chiquitito. Ah, como los de la América, ¿no? ¡Flango! Bueno, lo que me dicen, yo no los conozco, ¿no? Y adivina, ¿dónde lo puedes comprar? En la tienda fambolero.com, porque ya hay en México. ¡Bárbaro! Así es, y pues bueno, ya comenzamos. How are you guys? Comenzamos con el Fonbolero de la Semana. El Fonbolero de la Semana es para Diego de San, que dice, El Chilango es como el chile. Te arden sus comentarios, pero siempre quieres más. Pues eso es lo que me han dicho todas las chicas con las que me he encontrado. ¡Chilango! Tengo buenos rankings de satisfacción del cliente, ¿no? Entonces... Hay menores de edad viendo este programa. Bueno, síganme en Twitter, arroba Chilango Fambo. Chilango, me puse colorada. Mejor me voy a saludar al ganador de la quiniela, que es Dani 10 con 47 puntos. El gol de la semana es para Brian Ravelo de Pumas, que marcó un golazo de larga distancia. Servicio, el corazón del área, el toque para Javier Cortés, pasó de largo. Ravelo saca disparo. ¡Gol! ¡Golazo de Pumas! Brian Ravelo compone el servicio que quedó descompuesto para Javier Cortés. La pelota pasa de largo. Ravelo toma, prepara, punta. Y saca potente disparo. Los Pumas están liquidando el partido en la recta final. 3 por 1 sobre los rayos de Necax, Abraudio. Este es el fail de la semana. El fail de la semana es para Lalo Herrera de Veracruz, que estaba solito frente a la portería y la supercajeteó de esta manera. ¿Sabes a quién me recordó? A Lalo Herrera, su falla. Cuando vi dijo, ¿hice un Lalo Herrera ese cuate? ¡Chilango! ¿Qué surge de aquí? Otro gran servicio para Flores. Herrera, solo falló Herrera. Falló Herrera increíble. Falló Eduardo Herrera. Era el gol del tiburón. Gran jugada del Veracruz. Pero Lalo Herrera está fallando su remate. Esta era la jugada que esperaba el Veracruz, por supuesto, Ángel Reina. Esta es la tajada de la semana. La tajada de la semana es para Campestrini de Puebla, porque se ilusionó con una, sino con dos bellas tajadas que aquí las tienen. Azteca y Azmundo, viene el saque de esquina. ¡Rusolo remate! ¡Paradón! ¡Extraordinario! ¡Monumental! Campestrini. No le pegó Rivas. Ahora Sandoval en el tiro y gran estirada por parte de Campestrini. A una mano Cristian Campestrini se ve el tiro de esquina para los guerreros. La jornada 4 inició con un duelo entre Tijuana y Cruz Azul y los de la frontera impusieron y lograron vencer a la máquina con un gol de Valenzuela. Y bueno, ya con esto suman su tercer triunfo consecutivo, mientras que los cementeros, pues, decepcionaron una vez más a su afición. ¿Cómo que decepcionan? Si ahora les metieron el gol como al 70 y tantos, ¿no? Mejor que la Cruz Azul era al 90, tradicional, ¿no? Están mejorando. Es lo que yo digo. Es jugada muy importante para Tijuana. Llega Malcorra. Aquí puede ser para el Cholajeo. ¡Gol! El rebaño sagrado visitó Querétaro y los gallos, pues, no pudieron en casa y se dejaron ganar por las chivas gracias al gol de Enrique Sánchez que desde el primer tiempo marcó la victoria. Y, pues, bueno, lástima por los enplumados porque no lograron ni siquiera el empate. Y desmesurado festejo, ¿no? Para ganarle al Querétaro de estos. No se te hace. ¿Cómo debe estar el CR4 ahorita? Dime algo que sea mejor que las chivas. ¡Muchísimas cosas, güey! ¡Qué chulaco! Con ello va a ser muy complicado. Orbelín, ¿para dónde? ¡Buena pelota! ¡El chapito tiene el gol! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Qué pelota, maestro! ¡Qué pelota! Perluca se fue a Hidalgo y entre polémicas y reclamos, pues, culminó el marcador a ceros. Efraín Velarde creyó abrir el marcador para los choriceros, pero el árbitro asistente marcó un fuera de lugar. Y, pues, bueno, yo digo que no era, pero, pues, ni modo, ya con esto, como que era arrebató lo que parecía un triunfo para Perluca. Hasta recibió Morelia y los zorros, pues, no, perdonaron a su hermanito y los terminaron de hundir en la porcentual. Y, bueno, los michoacanos trataron de reanimar con el gol de Biggie y Chivas, pero los rojinegros, pues, los mataron con tres goles en casa. En el regate de Matías Alustiza, Alustiza Fidel Martínez! ¡Gol! Ahí están, Atlas en esta copa, José Luis Aceves. Atención, a punto, viernos al medio tiempo, Sanzores mete centro, se aguanta Ustari, el salto de Leiton, ¡cuidado! ¡Gol! Ya picó Alustiza, aquí viene el Atlas a toda velocidad, la pelota para camisa número 11, Alustiza, el taquio espectacular, Madueña dentro del área, Madueña con el centro, remate, ¡gol! ¡Gol! Buscando el recorte, lo hace de buena forma, centro de Madueña, remate de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Monterrey abrió las puertas a León, y pues, bueno, era un partido con muchísimas expectativas, pero terminó, pues, digamos que en decepción, con otro empate. Yo creo que los rayados necesitan concentrarse más, y los panzas verdes, pues, también tienen que aprender a aprovechar sus oportunidades. Y América por fin salió del fondo, gracias al triunfo contra Veracruz, Cecilio Domínguez fue el que se encargó de anotar el primer gol, y bueno, esto fue un debut soñado, y ya con esto le dio el triunfo a las azul cremas, mientras que los jaroches, pues, no pudieron alcanzar el empate, pero eso sí, Melitón se encargó de bloquear su arco un montón de veces, muy buen trabajo. Gracias, Veracruz, nos pueden regalar una semana más de sabroso bullying, pero no lo pudieron hacer, ¿no? ¡Sí, Lago! No, pero en serio, felicidades a la América, ¿no? Ya son decimosextos de la tabla, yo sé que para sus ambiciones es un puesto alto, entonces, sigan adelante, ¿no? Allá va nuevamente la América, allá va Renato a toda velocidad, va a buscar el área, Cecilio pide la pelota de lado, se la tira, la pelota está en el fondo, ¡gol! ¡Gol de la América! ¡Gol del debutante! ¡Gol de Cecilio! Y el Rayo no más no pudo en casa de Pumas, de Cax abrió el marcador al minuto uno, pero los felinos sacaron las garras para aniquilar a los de Aguascalientes con tres disparos, uno fue de Nicolás Castillo, el otro de Pablo Barrera y el de Brian Ravelo, que estuvo impresionante. Yo creo que los Rayos necesitan echarle más ganitas si quieren regresar a la liguilla en su segundo torneo. Oye, bien por los Whiskas, ¿no? Ocho de cada diez gatos los prefieren, entonces... ¡Qué lago! No, pues está bien para ellos, ¿no? Algo en mente, aquí te veo. Sí, porque ese Zijara, y Zijara le va a pegar, ¡Y Zijara le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se le cansa! Y Zijara le pega de pierna izquierda, inatajable para Palacios, un golazo y después celebra con Vengen... Tengo butaca, correcto, Gallardo saca disparo, ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Aparece Nicolás Castillo! Se pierde la pelota en esa zona, lo puede sorprender, allá va Universidad, otra vez, dentro del área, viene el disparo... ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Pablo Barrera toma la pelota! ¡Soca potente disparo! ¡Francisco Valencia! Servicio, el corazón del área, el toque para Javier Cortés, pasó de largo, Ravello saca disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Pumas! Brian Ravello compone el servicio que quedó descompuesto para Javier Cortés, la pelota pasa de largo, Ravello toma, prepara, punta y saca potente disparo... ¡Los Pumas están liquidando el partido en la recta final, 3 por 1, sobre los rayos de Necaxo, Ravello! Mis tigres se enfrentaron contra Chiapas y bueno, el inicio estaba muy parejo, pero creo que nos confiamos un poquito y perdimos... Pero no por mucho eso, solo fue un golecito de Ángel Mendoza y la verdad es que sí tengo que reconocer el buen papel y desempeño de Moe Muñoz que impidió que Miss Feli no lograran pues el empate... Pero eso sí, estoy súper segura que para el siguiente partido nos recuperamos... Oye, pero una pregunta del partido... ¿Qué? ¿Cómo estás? Era chilango... No, no, ya, en serio... ¿Cómo es el chico del equipo del 5º Big Team? ¿Qué? El 5º Big... El quinto grande y no sé qué... Robin Hood... ¿Vayas? Y ahora, ¿para dónde Araucón? Sigue con el esférico... ¡Buen pase! ¡Viene Mendoza! ¡La pelota a las redes! ¡Gol de Javones! ¡El quick Mendoza! Es que le dio un ataque de habilidad a Félix Arauco... De pronto el defensor central tras una anticipación fenomenal... Y ahora sí que Puebla comió puro camote después de perder contra Santos... Los laguneros dominaron en casa gracias a los goles de Arauco y de Izquierdos, obviamente... Y bueno, la franja, la verdad es que no pueden meter ni las manitas... Y tendrán que aplicarse para el siguiente... ¡Duelo! Pero tuvieron buen provecho... Todo esto importa... Permítelo mi David... Exacto... ¡Gol de Javones! ¡Gol! 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 ¡Gol de Néstor Araujo! ¡Gol de Santos, de la Comarca Lagunera! De la tabla general, tenemos en primerísimo lugar a Jolyos seguido de Pumas y Santos... Y hasta el final se encuentra Puebla... El María está en 15, por si alguien de por si pasó muy rápido a la tabla... ¿Quién te preguntó eso? Décimo quinto, en el Twitter me están preguntando Chilango Famos, síganme Y en la tabla porcentual tenemos a Morelia Hasta el fondo, superado por Puebla, Jaguares y Veracruz Los partidos para la jornada 5 Que salen hasta el martes 7 de febrero Porque nos vamos de puente Quedarán de la siguiente manera Puebla, Atlas, Veracruz, Jaguares, Cruz Azul, Querétaro Morelia, América, Tigres, Toluca, León, Xolos Necaxa, Monterrey, Pumas, Pachuca y Chivas Santos Y a Atlanta, Nueva Inglaterra ¿Qué? El domingo ¿Qué hizo qué? Desde Houston ¿Chilango? Houston, Texas Famos, boleros, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Mi Twitter que es arroba chica, bolero Y el del chilango Arroba chilango, fambo Más de 2 mil seguidores ¡Ah, y van a tener seguidores! Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores de nuestro canal Hay un montón, así que les damos la bienvenida Esperemos que disfruten todos nuestros programas Y les preparé algo muy especial ¿Qué? ¿Por qué un americanista no puede morir ahogado? Porque el material del que están hechos frota, ¿no? Entonces, este ¡Ew! ¡Chilango! ¡Qué asco! Ya, cada quien Adiós Te gustó este programa, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Aquí Además, tampoco olvides darle click a la campanita que aparece por un ladito Tenemos programas todos los días y aquí te dejo algunos de nuestros ejemplos Dícale a la campanita para que haga ding ding ¡Ding ding! ¡Ding ding! ¡Ding ding! ¡Ding ding ding! ¡Ding ding ding! Gracias por ver el video.